Ayer se dio a conocer una lista de los que sacan dinero para guardarlo en el extranjero. Una lista grande. Y ahí, de todo. Bueno, decirle a los jóvenes, desgraciadamente, no es novedad. Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del país 100 millones de dólares, utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, el Citibank. Ahora, una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos, 100 millones de dólares. Por eso, posteriormente se crearon las oficinas de investigación financiera en el mundo. Pero, por lo que estamos viendo, no han dado resultado. Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital. Hay que ver cómo se resuelve. Y, sobre todo, que los que sacan dinero, que no evadan impuestos.